La situación económica que padece la República Argentina impacta de manera negativa en todas las provincias poniendo en riesgo la fuente laboral. Que la provincia de Corrientes no está exenta de las consecuencias nefastas que genera la crisis a la que se le suma la estripitosa suba del dólar en últimos días ocasionando un cimbronazo económico en el sector textil. Que en la ciudad de Quina la situación repercute de forma preocupante y directa ya que está en grave riesgo la fuente laboral de más de 40 familias de la empresa Tenimbo Sociedad Anónima. Que el primer gran problema es la importación de los productos que se fabrican y comercializan con precios de un 40 o 50% más barato en relación a los productos importados. Que la creciente inflación afecta directamente al sector en razón de la creciente escalada de precios de insumos necesario para la fabricación de sus productos. Que esta situación ha llevado a la patronal primero al otorgamiento de vacaciones al personal activo en la planta. Luego le ofrecían retiros voluntarios y hoy es una realidad del desvío de 40 empleados que significan 40 familias que se quedaron sin su sustento diario y que perderán el estándar de vida alcanzado por la falta abrupta de sus puestos de trabajo. Que según trascendidos de fuentes periodísticas si el cuadro existente de la crisis se agrava llevaría a colocar directamente en peligro la fuente laboral de más de 100 familias en la fábrica de nuestra ciudad. Que otros antecedentes es la fábrica textil liberal que sobrellevando a similar efectos debió presentar un procedimiento preventivo de crisis por tres meses ante el gobierno provincial. Que desde la viceintendencia municipal en representación del honorable consejo del liberante se ha cursado nota a la empresa poniendo a disposición el ámbito legislativo municipal para abordar la problemática planteada y cooperar en todas las medidas que fueran pertinentes ante los organismos competentes. Que resulta necesario expresar desde este honorable consejo del liberante nuestro incondicional apoyo con la empresa Tenimbó y por ende a los empleados y su familia que son despedidos y seriamente afectados a raíz de lo antes expuesto. Por ello, la municipalidad de la ciudad de Quina reunida en consejo resuelve artículo primero expresar la solidaridad y el apoyo desde el honorable consejo del liberante municipal a la empresa Tenimbó Sociedad Anónima de la ciudad de Quina y a los empleados que fueron despedidos a partir de la crisis económica que vive nuestro país. Artículo segundo elevar con carácter de urgente copia de la presente al señor gobernador de la provincia de Corrientes al Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio a las honorables cámaras de diputados y senadores de Corrientes a fin de que se establezca la intervención de los organismos competentes en la materia para aplicar los procedimientos al cuadro de situación enunciado en la presente con la finalidad de atender la problemática aquí abordada. Artículo tercero girar copia de la presente al DEM para su conocimiento y demás efectos. Artículo cuarto comunicar, publicar, dar el registro del Honorable Consejo Deliberante y archivar. Señor presidente Concejal Gutiérrez Señor presidente solamente manifestar el acompañamiento por parte de este juez quedamos afuera ahora más con la situación que hay para conseguir un trabajo que está complicado así que y es como dijo usted que nos van a pagar el 50% y ahora el día 28 vamos a tener que ir a la fábrica y va a venir ANSEE el Ministerio de Trabajo y el Recuerzo Humano y bueno y ahí nos van a pagar una parte más la quincena y y ahí nada y bueno y quería muy lindo que se 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 integran en nuestra situación así que muy agradecido por todos los muchachos que estamos acá ¿cómo? ANSEE viene supuestamente nos nos van a ayudar con 12 pagos ¿la prestación por el desempleo? sí ¿fondo de desempleo? ¿fondo de desempleo? sí como el fondo de desempleo y ¿cómo es? y bueno va a ser 12 pagos y después nos comentaron también de un que nos van a creo que el Ministerio de Trabajo estoy muy seguro que nos van a ayudar con una capacitación que también nos van a pagar para que como el tema que para no lo ganó así nos van a dar una capacitación electricidad no sé que nos van a dar la opción y vamos a ¿me vas a hacer una pregunta? sí ¿la producción está parada o disminuyó? no la producción disminuyó más o menos el 80% capaz no está también y lo que ustedes manifestaron que es permanente ya la no continuidad laboral de ustedes o es mientras dure la baja en la producción ¿este programa o es definitivo? no definitivo es definitivo porque una cosa lo que yo estaba pensando hace atrás habría que hablar no sé si usted tiene conocimiento yo no tengo conocimiento y esto es la cual no quieren hacer que nada no lo que yo mi idea era como una sociedad anónima tiene que pagar impuestos para impuestos municipales municipales tiene que pagar impuestos